¡Feliz la nariz, valeo! ¡Feliz la nariz! ¡Que el cielo es una feliz! ¡Que no ocupa feliz! ¡Que no ocupa feliz! Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar ¡Feliz la nariz, valeo! Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Cantando con todas las ganas Cantando a pesar de las llamas Cantando con todas las ganas 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 Cantando con todas las ganas